Sigue mostrando en docilidades el 3, Fernando Enrique. Largaron la quinta carrera, último el 4, Doctor Nando. Trata de hacer la delantera por fuera el 7, Chichipío a estirar 3, cuarto cuerpo. Lo sigue por dentro, Plomito a la cabeza, adentro, corre. First Leader, 3, cuarto de cuerpo abierto. Chepatrón, medio cuerpo por dentro, corre. El competidor Fernando Enrique, 3, cuarto de cuerpo abierto. Este ubicado Botani, cuerpo y cuarto por dentro. Viene corriendo Good Secret a la cabeza por fuera, lo hace. El competidor Mr. Export al pescueso, viene corriendo. El competidor número 8, Galaday, cuerpo y cuarto abierto. Doctor Nando, los últimos 500 metros, el puntero. Chichipío, 3 cuerpos de ventaja, lo sigue. Chepatrón, 2 cuerpos y cuarto, Botani, la cabeza, viene corriendo. Fernando Enrique, comienzan a volcar el codo de la quinta. Ya están en la recta final. Chichipío es el puntero, tiró 4 cuerpos de ventaja. El siguiente patrón, por fuera, corre. Botani, adentro, viene corriendo el competidor Fernando Enrique. Justo con él lo hace Mr. Export y Good Secret a los últimos 150. Siempre Chichipío adelante. Varios cuerpos de ventaja, la segunda vez, pasó por fuera. Good Secret, 20 metros para el disco, el 7. Chichipío va en la quinta. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.